¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Al mejor Granger del mundo! ¡Al toro número uno actual! ¡Que está peleando con el Panatón! ¿El Panatón es el amigo del toro número uno del mundo de Khalid? Sí, ese men. Bueno, lo han superado. Ahora es el pana pro-gamer. Este men juega de una manera totalmente ridícula. Así que sin más, lo dejo en este insano gameplay. Con este toro global totalmente increíble. Y no olviden mucho seguirme en las redes sociales, unisar a un grupo de WhatsApp y Discord. Y también seguirme en Instagram. Ya tenemos al pana pro-gamer. Mañana, chicos, importante. Mañana día de top globales de tirador. Por más que este sea un tirador, mañana día de top globales, mañana sábado día de top globales de tirador. De ADC. La semana pasada del sábado fue de soporte, ahora toca tirador. Bueno, le va a meter daño a la ráfale, conecta a la primera, perfecto. Tiene el ulti disponible, no la va a matar, así que no se lo gasta. ¿Por qué digo esto? Porque voy a tratar de que todos los sábados posible hacer justamente top globales de un rol, ¿me entienden? Para que sea algo como un poco más... Como quizá la gente lo espere, ¿no? Bueno, bueno, le van a meter daño a la rafaela. Derribo a aéreo, el saltito, parpadea, parpadea. Buen escape, le mete la ulti. Pa'l lobby, pa'l lobby. El chinito pa'l lobby. El chinito lo manda pa'l lobby. Va a buscar por acá al Rogelio. El Rogelio que se muere. Le mete la segunda, le mete el básico del amor. No termina con dictarle la vida que tiene. Se va a 1%, porque es un top global, brother. ¿Por qué es un top global, brother? Es que no hay otra explicación, ¿eh? No hay otra explicación. Bueno, va a utilizar la segunda habilidad para... Eh, eh, eh. Es que... Después me dicen a mí, ¿eh? El meneste también gasta la segunda habilidad... Eh... Cuando no tiene las últimas dos balas. Bueno, el chope al lobby. El chope al lobby y a dormir. Y el urano que le dice, brother, acá está lleno de top globales. Yo también, brother. ¿Y cómo se llama el urano? El pepe. El pepe, brother. Eh... Bueno, me sirve, ¿eh? La verdad que me sirve. Se están 1.131 de oro por arriba. 1.012 de score para el Pan Amplogrameor. Que va a 3 de 4 en participación. Tenemos... Bueno, la línea. Fíjense cómo va todo. Van todos al urano. Le van todos al urano. Eh... Cuidadito, urano. Te cayó Matildame. Te cayó la Rafaela. Y pa'l lobby. Y pa'l lobby. Y pa'l lobby. Y el 1% de vida. Y pa'l lobby. Ya era demasiado, demasiado. Ya ahí se coronaba como todo global. Uy, Matildame. Uy, Matildame. Le clavó la última. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Y sin miedo pa' ir al lobby. Y sin miedo pa' ir al lobby. Rafaela, muy buena. Rafaela, muy buena. Le acaba de salvar el culiño a Matilda. Gucci. Cómo le salvó el culo, la verdad. Bien. Vamos a ver quién saca acá. El Rogelio que se saca el caminante de la hierba. El bicharrín. El mini grog. La lechuga. El Pokémon. El cangrejo 2. Como le quieran decir. Hay un Gusion ahí. Uy, el Gusion. Uy, el Gusion. Uy, el Gusion. Y a correr, y a correr, y a correr. O a dormir. O a dormir. Lo manda a dormir o no. Lo manda a dormir o no. Mira que es todo global, eh. Mira que es todo global. Nunca de muerto un todo global, chicos. Nunca de muerto. Aunque, aunque la verdad. He de admitir que pensé que Gusion iba a hacer más daño. No sé si será que es la bendición de los todo globales que no se... Que no se mueren nunca o qué. Uy, el Chousito. Uy, el Chousito. Primera habilidad. Gasta el flash. No tiene el ulti. No tiene el ulti. Viene la kill. Y pa'l lobby. Y pa'l lobby. El Pepe. Me da risa el nombre del Urano, eh. Me da... Uy, uy, uy. Cuidadito arriba la Shangui. Cuidadito la Shangui. Corre rápidamente. Escapa. Le clava el vaqueíto. Le clavó vaqueíto Shangui, eh. Shangui, cuidadito ahí. Uy, Rafaela. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste, Rafaela? ¿Dónde te metiste, Rafaela? El Rogelio que activa la segunda habilidad. Escapan rápidamente. Me gusta la skin del Roger. Acá están todos con skin. La skin de Kufra también está muy buena. Bueno, eh... ¿Saben qué? Debería sacar mobile. Uy, la vida de Rafaela. Ay, la vida de Rafaela, brother. La vida de Rafaela, brother. La vida de Rafaela. Rafaela, te vas para el lobby en tres. Rafaela, te vas para el lobby en dos. Le saltó. Rogelio que escapa. Rafaela, 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 Rafaela. Yo no puedo creer que nadie ataca a Rafaela. Lo digo en serio, eh. Bueno, bueno. Nadie ataca a Rafaela y Matilda para el lobby. Y a dormir, Matilda, brother. Y a dormir, Matilda. Me viene a hacer la Tortuga 3. Está el Roger soñando. Pobre Roger. Es como que siento que le falta... O sea, están jugando con doble soporte y demás. Pero es como que lo siento al Roger muy solo. O no lo sé. Tal vez sea el Roger el que esté separado. 13 de los dos de score. Participación 5 de 7. Tortuga en 111 segundos. Como dije, gente. Mañana Toblo Vales de Tiladón, ¿sí? Mañana Toblo Vales de Tiladón. La semana que viene, no sé. Tal vez haga de combatiente. Tal vez haga de mago. Tal vez haga de tanque. Tal vez soporte no porque ya hice. Tirador no creo porque ya hice. Asesino podría ser también, eh. Que hace rato no hago de doble asesino. Bien. Tengo ganas de traer un Hellcart. Y Yuzon sé que se los debo. Pero si no aparece un Yuzon potente, chicos. No se puede hacer nada. Bueno, eh... Se saca el caminante de la hierba. Se saca el mini Pokémon. Lo va a buscar al Chininio. Lo va a buscar al Choblet. Le puede meter la primera habilidad. Creo que tiene... Sí, sí, sí. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Y para el lobby, para el lobby, para el lobby, para el lobby. Y el tiro fuego para el largo. Y el tiro fuego de largo, brother. El Yuzon que está esperándolo a Granger, eh. El Yuzon que lo está esperando a Granger. Bueno, ¿se le va a tirar nomás? No, no. Retrocede. Se queda con el cangrejiño. Tiene el oro extra. Tiene una cantidad de oro aceptable. Creo que le va a buscar a la Rafa. Buena ulti. Puede ser la doble. Puede ser la doble. Y para el lobby, para el lobby, para el lobby. Y va a buscar a la Matilda. Le clava la umbrela. Parpadea a Matilda. Le quiere meter daño. Y a correr. Y a correr. Y a dormir. 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 Y a dormir, perro. Y a dormir, perro. Y a dormir, perro. GG. GG. Bueno, a ver. El Rogelio se dio cuenta que la partida estaba, entre comillas, perdida. En cuanto a TF fue directamente a pushear. Buena rotación. Me sirve lo que hizo Roger. Roger, por lo menos su torre no cayó. Por lo menos la torre de ese lado no cayó. Chauciño que no puede hacer nada, eh. Chauciño que no puede hacer nada. Es más, si el Chau ahora se cruza contra la primera del granjero, lo manda para el lobby. Bueno, parpadea ahí el gusado. Lo pueden deletear. Le clava el daño. Le mete por otro lado. Viene el Rogelio. Clava la primera. Lo pueden deletear. Cuidado, programador. Clava la ulti. Tiene la ulti en nada. Tiene la ulti en un segundo. Va a meterle por acá. Lo busca. Ole. Ole, brother. La que le acaba de hacer. La que le acaba de hacer. La que le acaba de hacer. Brother, lo dejó, pero literalmente mareado al mismísimo Chau. Hasta por un segundo. Hasta por un segundo, diría, que le hizo el efecto de cuando Bruno te clava la segunda habilidad. O sea, pareció eso, ¿no? Como que el Chau dijo, la patadita llega o no llega. No, no llega nunca, brother. No llega nunca. Gente, en algún momento de ahora, de lo que estoy grabando, se escuchan ruidos de bombas. Es porque el equipo de mi provincia salió campeón de Argentina, ¿eh? Ese es el único asunto. Sí, soy de Argentina. Así que, bueno, nada. Bien, se hace lo que sería la jungliña. Y a limpiar, 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 y a limpiar. Hay un Wushon que... ¿El Wushon le tiene un hambre? ¿El Wushon le tiene un hambre al granjero desde hace un siglo? Bueno, 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 bueno. Deleteadísima la caura. Y el hambre se consumió, y el hambre se consumió. Y no hay más hambre, brother. Y no hay más hambre. La ulti de Rafaela, que no termina conectado, tiene la ulti, pero Rameur lo va a deletear. Le clava la ulti, saca el legendario, el daño que tiene, y le va a deletear a Matilda. Y doble kill, y puede ser la triple, y triple kill, brother. Y puede ser la maniak. Y puede ser la maniak. ¿Y por qué no, brother? ¿Y por qué no, brother? Lo patean, pero a él no le importa. Pero a él no le importa. Pero a él no le importa. Le clava el básico. Maniak, increíble. Bueno, está el Wushon, ¿eh? Puede ser la sabas. Está el Wushon y puede ser la sabas. Está el Wushon y puede ser la sabas. Está el Wushon y puede ser la sabas. Y sí, brother. Y esto es global. Y se hace la sabas. Y se hace la sabas. Bueno, se cargó al Kufra, ¿eh? Se cargó al Kufra. Cuidado, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Claro, así tenés que salir, brother. Es que, claro, me encanta como el urano murió. El Kufra murió. Y Pepe, perdón, y Pro Rameur ahí caminando por el lado diciendo, así se hace. Así se hace. Así se camina entre las dos torres sin recibir daño. GG. GG. Buenísima, ¿eh? Buenísima sabas. Bien, bien. Dos mil de daño. Batasas de infín. Creo que se está armando... No sé qué se está armando. Creo que un Filo desesperante. Debe ser, supongo. Sí, sí, sí. Un Filo desesperante se está armando. Bueno, Matildamen por arriba. Matildamen, cuidadito el daño que tiene. Ay, 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 ay. Pallovil a Rafa. Pallovil a Rafa como si fuera Papeliño. Y el Rogelio esperando. El Rogelio a la expectativa. Salta el Kufra. Qué buena esquina del Kufra. Lo digo por dos. Le va a saltar. Le va a saltar. Le va a saltar. Le va a saltar. Ay, el daño, el daño, brother. El daño, brother. What the fuck? Bueno, lo patea. No, no. La patea a Shangui. A correr por el otro lado. Le mete la primera. Tiene muchísimo daño. Le clava la ulti. Y pallovil nomás. Sin ulti, sin ulti, sin ulti. Matilda que escapa por arriba. Le puede meter la primera. Programero estás mamadísimo, eh. Programero está mamadísimo. Pero al cuadrado. Programero al cuadrado mamadísimo. Lo va a buscar por arriba. Perfecto. Ahí Matilda se mete. Le van a meter daño. Creo que la deletearon, ¿no? Sí, sí, sí. La ultra mega hiper violaron. Bien, se va a tirar la torre nomás. El Gusion que... ¿Qué querés hacer Gusion? ¿Qué querés hacer Gusion? ¿Qué querés hacer Gusion? Por favor. No te confundas, eh. No te confundas, eh. No te confundas, eh. Bueno, se hace directamente el lorcito solo. Un granjero haciéndose el lorcito solo. Minuto 10. Está casi en los 10.000 de oro. Está totalmente Gucci. Va a bajar ahí... Lo que sería Shangri. Murió Urano. Uy, cuidadito que le pueden... No, no. Creo que le llena a robar el lor, eh. No. No hay lo robado. Viene Rafaela. Le van a meter daño a Gusion. Buena ulti. Le conecta daño. Le van a meter a Rafaela. Que es capaz de la velocidad de movimiento. Y pa'l lobby. 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 Y el básico. Y a dormir. Y Shangri. Cuidadito, cuidadito. Roger, ¿qué haces? ¿Qué haces, Roger? 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 Cuidadito, cuidadito. Retrocedan. Retrocedan. Usen la cabeza. Están en Asia, chicos. Estoy hablando del equipo enemigo como para que... A ver, hermano. Usa la cabeza. Mira el nivel del pana programeor, ¿eh? Mira el nivel. Mira el nivel del Roger. Y a dormir el Roger. Y el daño que tiene. Y se escapa con 1% de vida. Pero no porque es todo global. Porque tiene piedad. Porque tiene piedad. Porque programeor tiene piedad. Y pa'l lobby. Y pa'l lobby. Y Matilde también. Y viene el gusado, ¿eh? Viene el gusio. Le clava la ulti. Cufra que no conecta. Va por arriba. Le mete la segunda. La ulti de Rafael. Que no termina conectando. Le puede meter la primera por el costado. Rogelio que no sabe qué hacer. Se mete por la izquierda. Se mete por la derecha. Sale a la pasiva. Entra el Lord. Y va a acabar todo. Y va a acabar todo. Y se va a terminar. Y le mete daño al Rogelio. Y el Roger pa'l lobby. Y el Roger pa'l lobby. Y a dormir el Roger. Y a dormir el Roger. Perro. GG, boy. GG. Easy peasy. And on busy. Para el mejor. El mejor Granger del mundo actual. Programero. Que está primero. El panatón está segundo. Así que nada. 14.6 de score. GG. Carriada brutal. Daño brutal. Oro brutal. Daño totalmente brutal. Así que bien, gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su rico línea. Venoso. Venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arroba especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Manténganse en la fucking bitch lo que prey. Juega a tres. Una partida a tres. Arrach. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!